Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja. Empezó mayo cáncer, así que ya tenés ahora tu predicción. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Recuerden que a partir del día que ven la lectura es una semana adelante. Así que bueno, a conectar con los vídeos que voy subiendo y no con la cantidad. Bueno, empezamos. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Vamos a abrir la lectura con Baraja Egipcia. Como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, cáncer. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro cánceriano o cánceriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son cáncer, este vídeo es para vos. Ahora vamos a desplegar con Baraja Rider White. Muy bien. Cáncer, si todavía no te suscribiste a mi canal, podés hacerlo ahora, activar la campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés entrar a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno. Sacamos ahora las cartas o yo sé, las que tengan que salir. Bueno, vamos a ordenar acá un poquito. Que se vean bien las cartas. Ustedes no lo ven, pero yo tengo la notebook acá, estoy viendo bien todo. Quedate ahí, cartita. Bueno, listo. Perfecto. Esta la dejamos, quedó ahí. Ahí van dos más. Otra más que tiene, otra más. Sí, vamos. Listo. Hoy ya saben que salgan las que tengan que salir. Las vemos al final de la lectura. Y vamos a empezar entonces con tu interpretación. Vamos a decir los signos que estoy viendo involucrados. Dejamos acá. Fuerte Leo, Géminis, Aries, Pisces, Scorpio, Sagitario. Bien. Igualmente con que seas cáncer ya, esto es para vos. Ok. En cuanto a los sentimientos, podría decirte que esta persona sintió un apego muy grande hacia vos. Pero muy relacionado a lo que es el fuego, la entrega, la pasión, ¿sí? No sé si fueron amantes en su momento o fue una relación donde hubo mucho fuego, pero cuando esto fue bajando, las cosas claramente quedaron en desigualdad. Estamos viendo a una persona que en su momento tuvo muchas ganas de compartir y de que tengan una linda relación. Lo entregó todo, ¿sí? Pero bueno, esta persona vio que siempre hubo un desequilibrio entre ambos, ¿bien? Donde claramente sintió que daba quizás más de lo que recibía. En cuanto a los pensamientos, estamos viendo el Papa de los cercanos mayores, acompañados del 8 de basto, 2 de copas, 5 de espadas invertido. Quise entrar rápido a la zona de los pensamientos porque es como un círculo acá vicioso que se ve, ¿sí? Como que esta persona puede ser que, o quizás vos cáncer, ¿sí? Haya un apego y celos y situación de celos. Muchos celos acá. Yo creo que esta persona desde el primer momento tuvo muchas ganas de tener una relación amorosa, una conexión. Y esta persona se alejó teniendo todos los sentimientos involucrados. Fue algo mental, una decisión que se tomó para no sufrir más. Entonces, esa persona obviamente sigue teniendo un anhelo de una nueva conexión, pero más que nada yo creo que está pasando por la etapa de sanidad interior, donde se está tratando de curar heridas y poder evolucionar personalmente con sus situaciones y con sus cosas, ¿sí? Cambio de carácter, cambio de manera de ver la situación desde otra perspectiva. Acciones. Me sale el mago de los arcanos mayores, acompañado del 6 de bastos, 10 de oros y la torre. Yo creo que esta persona claramente dio por finalizada la relación que ustedes tenían. No sé si hace mucho tiempo que se separaron o hace poco. Si fue hace poco, creo que está muy enojada esta persona. Y más que nada defraudada. Y si ya sé bastante que pasó el tema de la separación, yo creo que más allá de que es un hecho de que estén separados, claramente sigue estando aún presente la situación de la separación en él o en ella, ¿sí? Claramente lo sigue teniendo. Yo creo que es una persona que si le das una oportunidad, va adelante, va adelante, siente que puede seguir luchando por la relación. Por eso para las parejas que se pelearon hace poco, yo creo que va a ser algo momentáneo. Pero si ya hace mucho tiempo que esto terminó, ¿podría haber algún tipo de comunicación o conexión entre ustedes? Si es que ya no la tienen, ¿eh? Porque, bueno, hay cartas de comunicación y claramente esta persona, para esta persona fue súper importante. Vamos a ver las cartas a Yosén. La paciencia. Viene un embarazo para algunos. El avance. Sueños. Lucha y vidas pasadas. Ustedes tienen una conexión de vidas pasadas que van a claramente a luchar para volver a estar juntos ambos. Aquí hay una nueva conexión que van a tener, donde cada uno va, seguro hizo su propia introspección, su mea culpa, su situación de decir, bueno, las cosas que hice estuvieron mal, puedo volver a proyectar haciendo las cosas de manera diferente. Para las parejas que se animen a algo nuevo esta semana y tengan conexión, bueno, acá tienen. O se cuidan o ya saben, hay grandes probabilidades. Así que, bueno, dejame los comentarios. Qué lindas cartas te salieron, ¿eh? Dejame los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste conmigo. Yo veo acá que claramente ustedes van a volver a luchar por el amor porque tienen sueños en común. Y si a veces piensan ustedes, o vos quizás pensás que te encontrás con esta persona en sueños. Y esta persona te sueña a vos, te lo puedo asegurar. Y me sale la carta de las vidas pasadas, así que claramente viene ya de arrastre. Así que lo que les queda es solucionar ese karma que tiene cada uno para poder volver a conectar otra vez y que estén en la misma sintonía, en la misma vibración, ¿sí? Bueno, bárbaro. Cáncer, como dije antes, escribime los comentarios. Mientras que tengan buena onda los dejo, si no los saco enseguida. Si todavía no te suscribiste a Cela, ahora activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y ya nos vemos directamente para el próximo video de expareja que vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? Les mando un beso grande. Hasta luego.